Pero mire, no es el único mercenario que tiene usted a sueldo. Aquí está Alvise. Aquí está Alvise, otro difusor de bulos condenado por la justicia. Porque mire, Alvise se hizo famoso gracias a Eda Televisión. Lo ve usted aquí, ¿verdad? Eda Televisión es el canal de Javier Negre, otro medio de desinformación financiado generosamente por su Gobierno. De ahí salió el bulo del respirador de la señora Carmena. ¿Se acuerdan del respirador de la señora Carmena? De aquí también salió el bulo de las ambulancias en la puerta de la casa del señor Pablo Iglesias. ¿Se acuerda usted del bulo ese? De ahí también salió el bulo de la PCR positiva del señor Illa. ¿Se acuerda de aquello? Eda Televisión es ese canal en el que lo mismo te echan una entrevista de Alvise, que te echan una entrevista del señor López Miral. Da igual, el mismo estilo. ¿Premia usted normalmente este tipo de contenidos, esta basura desinformativa? ¿Está usted usando el dinero público de toda la gente de esta tierra para que determinados mercenarios de la intoxicación informativa persigan a la oposición? Esta región también es la mejor tierra del mundo, sin duda ninguna, para el señor Florentino Pérez, que todos los años pasa por aquí a por su cheque, nos pasa la factura por la chapuza de la desaladora de escombreras, que nos va a costar a todos los ciudadanos de esta tierra más de 700 millones de euros. También es la mejor tierra del mundo, ¿saben ustedes para quién? Para el sionista progenio, el señor David Hatchwell, el presidente de ZACÚ, que con una carta de recomendación, simplemente con una carta de recomendación de la señora Ayuso, se llevó un millón de euros en subvenciones del Info, mientras que miles de pequeñas y medianas empresas y de autónomos de la región de Murcia están absolutamente abandonados, a su suerte, por el gobierno regional del señor López Miras. La región de Murcia es, antes que nada, la mejor tierra del mundo para todo tipo de intoxicadores ultraderechistas, conspiranoicos y vendedores de todo tipo de bulos. Y eso es gracias a usted, presidente, es gracias a usted, porque, mire, si sumamos los contratos que reveló Podemos y los revelados por el digital El Salto, usted se ha gastado desde el año 2020 240.000 euros en financiar cloacas. Cloacas, cloacas como Ok Diario, Es Diario, Libertad Digital o EDA TV, porque también en EDA Televisión se marcaron una entrevista con un alcalde del Partido Popular de Cuenca que decía este señor en televisión que Irene Montero, la ministra Irene Montero, tenía la boca llena de llagas de chiquitas alcoletas. Tal cual, esas eran las palabras de un alcalde del Partido Popular en esta televisión. Era abril del año 2021 cuando unos nazis, y sé que eran unos nazis porque afortunadamente la policía de esta tierra los detuvo y eran unos nazis, atacaron con cócteles Molotov nuestra sede, la sede de Podemos en Cartagena. Pues bien, presidente, Ok Diario fue uno de los medios que defendió el bulo del autoataque. Dijeron algunos medios como Ok Diario que yo, esta diputada disfrazada, de madrugada, había ido con cócteles Molotov a pegarle fuego a mi sede. Eso se difundió en algunos diarios que usted financia como Ok Diario.